Tú quieres para, para, tú quieres para, para Me gusta cuando se pone... Tú quieres para, para Tú quieres para, 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 para Se va conmigo en mi planta Yo nunca la dejo planta Una diabla guilla de santa Y en la cama y a mí me encanta Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos el mismo pantalón Diablo mami tú pareces un bombón Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos uno Jordan Retro Y el teacher del mismo color Siempre va conmigo cuando voy de tienda Yo elijo el pantalón y ella me coge la prenda Es un amor de locos, esto no hay quien lo entienda Pero si quieres te cuento pa' que tú aprendas Banda pa'l prójimo y que no se ofenda Que publiquen sus demencorotos pa' que la vendan Cuando estamos en la ducha, solitas en chucha Aunque duremos poco, se le echó por mucha Tú quieres para, para Aunque duremos poco, se le echó por mucha Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos el mismo pantalón Diablo mami tú pareces un bombón Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos uno Jordan Retro Y el teacher del mismo color Y me emocionó Cuando nos miramos al espejo los dos Ella sonrió Y mi mente su sonrisa copió Y a mí me gusta Cuando estamos solos la baby se pone puta Prendemos la hooka Me lo tiren la cara Ya yo sé lo que ella busca Y yo se lo doy La noche está pa' bellaquear Corona con limón y sal El booty es elemental Y no se sabe dónde todo va a terminar Se va conmigo en mi planta Yo nunca la dejo planta Una diabla guilla de santa Y en la cama y a mí me encanta Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos el mismo pantalón Diablo mami tú pareces un bombón Me gusta cuando se pone lo que me pongo Si le preguntan dice que yo soy su novio Nos ponemos uno Jordan Retro Y el teacher del mismo color Si es el alfabeto musical D.V.Y. La esencia Produciendo 360 Studios Yeah La, 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 la La, la, la La, 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 la Nona La, 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 la